¡Suscríbete al canal! El ritmo medio, medio pausado Pero bueno, ya saben, dejen un like y un comentario y compartan el video Si es que me dejan disparar para la próxima, pero bueno No, 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 que cosa tan horrible Mientras no se chinguen a ese wey, va a valer merga todo lo demás Y anda pa' allá, y anda pa' allá Y que no le pego Y que no se deja No, vamos a mover Nos tenemos que mover, porque si no nos van a salir raíces al chingado de aquí ¡Granada! ¡Camper Guille! ¡Camper Guille no sirve! ¡Entiéndelo Guille! ¡Entiéndelo! ¡No sirve de camper, cabrón! ¡No es testigo! ¡No sabe si no es el camper, Guille! ¡Ya! ¡Admítelo, güey! ¡Admítelo! ¡Cómprate ropa! ¡Cómprate ropa! ¡Toda la que necesites, güey! Pero ya, de campero, ¿no? No te deja nada bueno ser camper ¡No mames, qué pedo con ese bailaguero! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué fucking pedo! Con su vida Es que en un team Tiene que haber de todo Tienen que ir a los que Tienen que estar Los que se arriesgan así Bien, bien mortal Y tienen que estar Los que van ¡Chíngatelos por la espalda, güey! No es que apoye a los espalderos, ¿verdad? Pero Pero cualquier kill es bien recibido ¡Qué pedo, no! Cabrón, está raro, ¿no? ¡Cómprate, güey! ¡Fuérdate que ese güey me vio! ¡Ay! ¡No seas un manchado, güey! Pero vamos a hacer Me llevo Tres fucking kills Era como Era buenísimo Más ¡Cúbreme! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, motherfucker! ¡Madre fucka, motherfucker, motherfucker! Llevo cinco kills Llevo cinco kills Como que avienta la granada Y a ver Ok, si le pego a mis amigos ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Doble kill Y que me mató con la granada ¿A dónde vas? Le digo a mi perra Vamos a ver cuántos kills El camperguille Creo que voy a hacer una serie Llamada camperguille O algo así A ver A ver que también le va De cáncer Ok, ya vieron Que para el camper Ya vieron ¡Muévete, vaca! A ver, a ver Ahí va un significado De la palabra vaca Yo cuando digo Eh, vaca Me refiero Más que nada Como a torpe O algo así No No a vaca de De aniquí No, no, no pentejada Sino Que Que se suele malinterpretar Lo que yo digo vaca Por Tanto O cosas así Yo digo como que vaca Por Porque no se mueve O por Alguna Dos Doble kill Asómate Esa no lo cuenta Como triple Bueno Doble, doble kill ¿Y cuánta Llevo doce El 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 que le sigue Arriba de mí Lleva Quince Y que no lo maté Y que se tiene que asomar Y que ya me lo ganaron No se vale Güey No se fucking No fucking vale Típico No El primer lugar Ya se me fue Por un chingo Cabrón Un Chingo Granada 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 Che juego No manches Me está tumbando Un madral de cuadro El que es perico Donde sea es verde Pero no mames Cabrón Espérate A ver Desapendejate Desapendejate No No se quiere Desapendejar Estoy jugando Con desventaja Güey ¿Ya te desapendejaste? Granada O perdí la conexión Ok chingados Bueno ya se medio Desapendejó No seas mamón Güey Desapendejate Quedan como tres minutos Nada mentira Ya no falta mucho Pero Ah Me caga Güey Apenas que iba por Por uno de mis mejores scores De toda mi vida Que pendeja esta madre Güey Granada ¿Ve qué pedo? Bueno debes transmitir esto Que Realmente no tengo mucho que contar Después estoy grabando todo lo mismo Finche rato Güey No se vale Jejeje Granada En qué momento se le ocurrió Pendejarse Eh no va a ser nada Casi acabó la partida Victoria para el equipo rojo Se apendejó bien gacho el juego ¿Qué pedo? ¿Qué pedo eh güey? ¿Qué pedo? Pero bueno Aquí me despido gente Cualquier cosa un like Comentario Bye Bye Chau, chau.